Te está gritando, yo sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después? La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no entiendes nada Y te disfrazas de correalidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Soy yo, están estos ojos En los que ahora te ves Tengo un juguete que choca contra un muro Salgo al contra ti Me pierdo cuando busco una oportunidad Me dará un hechizo Volverme guapa que tú, guapo, conmigo Me diga los ojos que un día me miraron Me interesa de algunos cortos pasos Y me apuntó otra derrota De que es mi boca Y sé nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Soy yo, están estos ojos En los que ahora te ves No puedo ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de lleno Cuando el cielo Me pide la ciencia Una sola palabra, ni gestos, ni miradas Ni apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Soy yo, están estos ojos En los que ahora te ves No soy yo, están estos ojos Gracias Gracias Muchas gracias